¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a UCSG en la Comunidad. El día de hoy profundizaremos sobre la prevención de enfermedades y cómo la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil contribuye en este tema dentro de la comunidad. Durante los últimos años, el sistema de salud en el mundo ha tenido modificaciones importantes orientadas al fortalecimiento de la atención integral de la salud, fundamentadas en la necesidad de fortalecer la atención en el nivel primario que se encuentra localizado cerca de la población, trasladando la prioridad de la atención a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad. Esto ahorra grandes costos a los sistemas de salud pública. Hoy entonces conoceremos las acciones de vinculación que la UCSG maneja en ese sentido. Y además nos acompañarán dos invitadas interesantísimas para profundizar este tema. No les cuento más y veamos los avances del día de hoy. Hoy en UCSG en la Comunidad, abordaremos el proyecto Familias y Comunidades Saludables de la Facultad de Medicina de la UCSG, donde los estudiantes de la carrera de enfermería realizan campañas que promueven higiene personal y familiar para prevenir enfermedades en el Cerro San Eduardo. En nuestro estudio nos acompaña la docente y directora de la carrera de enfermería de la UCSG, la licenciada Ángela Mendoza, quien nos comenta sobre sus estudios de doctorado en la Universidad de Granada en España, la cual cuenta con un innovador parque tecnológico en las ciencias de la salud. Además, conoceremos a Silvia Hidalgo, un miembro de la Comunidad UCSG, dedicada a la investigación en el tema de la salud y cuya vocación por la enfermería implicó grandes cambios en su vida profesional. ¡Empezamos! A lo largo de nuestros programas hemos ido conversando sobre el proyecto Familias y Comunidades Saludables de la Facultad de Medicina de la UCSG y su compromiso con la prevención de enfermedades. Esta vez abordaremos el trabajo que viene realizando la carrera de enfermería como parte del proyecto en las cooperativas 25 de Julio y Virgen del Cisne del sector de San Eduardo y que tiene que ver con la promoción de la higiene personal y familiar para prevenir enfermedades como la diarrea, el cólera, la parasitosis o la sarna. ¡Veamos! Doña Mercedes Mantuano baja con dificultad hacia su vivienda ubicada en la cooperativa 25 de Julio del sector de San Eduardo en Guayaquil. Ella recibe la visita periódica de estudiantes y docentes de la carrera de enfermería de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, quienes participan en el proyecto Familias y Comunidades Saludables. En estas visitas, Mercedes recibe información sobre la importancia de la higiene personal y familiar en la prevención de enfermedades y además revisan sus signos vitales. Ella maneja con fidelidad la información recibida. Ella nos enseña a hacer ejercicio, que tenemos que hervir el agua, poner unas gotitas de cloro en una jarra para lavar todas las legumbres, para poder lavar las legumbres, para que salga todo ese virus que tienen las legumbres. Entonces la ponemos en una lavacara y le echamos esa agüita y la lavamos bien. El proyecto se inició en el año 2017 y cada semestre participan alrededor de 60 estudiantes de la carrera, los cuales realizan visitas permanentes a barrios de Guayaquil y escuelas públicas cercanas, en donde han promovido la idea de que las viviendas están íntimamente relacionadas con la salud y la higiene personal y del hogar son fundamentales para prevenir enfermedades. Aquí se han hecho ferias, se han hecho trabajos de puerta a puerta, se le ha dado el conocimiento correspondiente a la gente para que prevengan de todo lo malo que se pueda avecinar. Tenemos dos cuadernillos que los hemos utilizado en talleres para niños. En talleres para niños básicamente el cuadernillo tiene información sobre la higiene corporal, la importancia del lavado de manos, el baño diario y en cuanto al cuadernillo para las personas adultas, madres, padres y en general la comunidad, se basa precisamente en la higiene del entorno donde ellos viven y también la higiene de la vivienda. El entorno doméstico es entonces un espacio decisivo para reducir la exposición a enfermedades transmisibles y por eso la importancia de tener en cuenta las necesidades sanitarias a las que toda vivienda debe responder, especialmente para precautelar la salud de los grupos más vulnerables de la población. Y como pudimos observar en el video, las mingas y ferias que realiza la carrera de enfermería cuentan con la participación activa de los moradores, incluso colaborando en la exposición de información. De esta forma se destacan empoderándose del conocimiento adquirido y promoviendo entre sus vecinos hábitos saludables para prevenir enfermedades. Felicitamos entonces a los miembros de las comunidades 25 de julio y Virgen del Cisne. Y antes de irnos a un corte, yo quiero como siempre recordarles que estén al tanto de nuestro contenido en las redes sociales, esas que aparecen en sus pantallas. Si tienen alguna duda o comentario sobre los proyectos sociales de la UCSG, sus áreas de incidencia o los programas de movilidad, escríbanos y coméntenos. Y ahora sí nos vamos a un corte y volvemos con UCSG al mundo. Y en nuestro segmento UCSG al mundo nos acompaña la docente y directora de la carrera de enfermería de la UCSG, quien está realizando sus estudios de doctorado en la Universidad de Granada en España, la cual cuenta con un innovador parque tecnológico de ciencias de la salud especializado en la docencia, investigación y desarrollo de industrias farmacéuticas, biosanitarias y agroalimentarias. Y para que nos cuente más, se encuentra ya con nosotros la licenciada Ángela Mendoza. Ángela, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa. Yo quisiera empezar consultándole, ¿cuál fue el objetivo de seguir profundizando sus estudios en un PHD y cuál fue el proceso de postulación? Bien, en primer lugar les agradezco por la invitación. Así es, un placer totalmente para nosotros y para mí un saludo cordial de la carrera de enfermería de quienes lo conformamos. En relación a lo que usted me pregunta, en realidad para nosotros como carrera de enfermería tenemos la apertura a todas las docentes de postular directamente a este doctorado, pero a través del convenio interinstitucional que existe entre la UCSG y la Universidad de Granada, se solicitaron los requisitos entre lo que hubo una selección por parte directamente de la universidad en la que cada uno de los postulantes enviamos el currículum y luego posteriormente a través del doctor Walter Mera, como vicerector de investigación, fue la persona que nos llamó para decirnos quiénes habíamos sido las personas que habíamos salido seleccionadas en esta primera etapa. Para mí, como docente y como directora de la carrera, el estar fuera del país es una gran oportunidad porque puedo innovar conocimiento en relación a mi profesión, que la razón de ser es el cuidado enfermero y dentro del cuidado enfermero tenemos mucho que aprender y que aportar a la sociedad, no solamente ecuatoriana sino a la sociedad del mundo. Es por eso que he postulado y en realidad es una gran oportunidad, los avances allá son muy avanzados. ¿En qué tema usted está haciendo justamente su Ph.D.? El tema que yo he seleccionado tiene que ver con el riesgo biológico que sufren las enfermeras o los enfermeros que trabajan en las diferentes unidades operativas, sea en estos centros de salud, hospital o en alguna casa directamente asistencial que tenga que ver con el cuidado de la salud humana. ¿Riesgo biológico a qué se refiere? El riesgo biológico tiene que ver con el pinchazo que justamente pueden sufrir por el rol que desempeña una enfermera, por ejemplo, en la administración de los fármacos, en la administración de moderivados, de sangre, en la realización de procedimientos invasivos. Tiene mucho que ver el accidente que puede sufrir una enfermera a través de un pinchazo, que puede ser por una jeringuilla que puede estar contaminada y que los riesgos vienen a ser altos porque al pincharse por un accidente que puede ser causado por un efecto modificable o no modificable, tiene que ver muchas veces de que si esa aguja ha estado contaminada con algún procedimiento invasivo en el que este paciente pudo haber estado contaminado, por ejemplo, con un VIH, o puede tener una hepatitis de tipo B o de tipo C, justamente estas enfermedades son transmisibles a través de estos objetos punzantes. Entonces, esa persona tiene el alto riesgo de poderse contagiar. Entonces, quiero ver qué factor contribuye en el personal de salud y especialmente en enfermería para poder ocasionarle este riesgo. Y en el futuro, pues, tomar medidas de prevención directamente para las unidades asistenciales donde se pueda dictar qué otras medidas, a pesar que la Organización Mundial de la Salud hace esfuerzos, pero siempre van a existir los riesgos. Me parece interesantísimo el tema realmente, licenciada. Me parece un tema bastante coyuntural, digamos. Y es interesante también, y veo que hay un vasto campo en donde el sector de la enfermería puede investigar. Muchas veces se puede pensar una mal concepción, digamos, que los enfermeros o enfermeras tienden a manejar solamente esta parte operativa en los centros hospitalarios. Y no es así. ¿Qué tienen para desarrollar investigación y para seguir profundizando con sus estudios, como un aporte al país y al mundo, como usted decía? Exactamente. Porque enfermería no solamente es brindar un cuidado asistencial. Nosotros como enfermeras tenemos muchos roles que desempeñamos. Y uno de los roles es la investigación también a nivel de enfermería. Porque la enfermera también puede contribuir a hacer muchas investigaciones, a contribuir para dar ciertos lineamientos, para poder contribuir directamente en cualquier normativa, sea esta preventiva o curativa, con el fin de disminuir los riesgos, de contribuir directamente en la juventud desde las aulas universitarias, en la que podemos ir haciendo investigaciones sencillas, pero justamente precisas, que contribuyan directamente para el bienestar, no solamente de la enfermera, sino también de los pacientes. Porque todo está englobado, el cuidado tanto del paciente como para el cuidado del profesional de enfermería o el profesional de los otros campos. Porque también, por ejemplo, a nivel de los cirujanos, los cirujanos también tienen el alto riesgo de pincharse por el hecho mismo de manejar suturas, de manejar directamente procedimientos invasivos, bisturí. Entonces también el hecho de que el estudio sea realizado en enfermera, también contribuiría para otros miembros del equipo de la salud. Se puede ampliar directamente estos lineamientos que a todos nos puede servir en el campo de la salud. Ángela, ya en el campo, digamos, del estudio en el exterior, ¿cómo usted ha visto la Universidad de Granada? ¿Cómo ha sido su experiencia hasta ahora? Me dice que usted empezó en abril del año 2019, de este año, digamos. En abril del año 2019 ya he tenido dos oportunidades, dos viajes. He seleccionado el tema del cual yo he trabajado directamente porque, bueno, tengo experiencia en el campo de la salud, en el campo de enfermería, porque he sido enfermera asistencial también y he visto los riesgos. Entonces, directamente, ¿qué veo yo, por ejemplo, en la Universidad de Granada? Veo grandes avances científicos, veo los avances que directamente la exigencia de esta universidad es alta, es compleja, porque los estudios tienen que ver con las investigaciones, de comparaciones de otros lugares del mundo, para poder decir qué está haciendo el mundo. Por ejemplo, yo mi estudio lo estoy comparando con Japón, porque a nivel de Japón y otros países a nivel asiático se han hecho directamente estas investigaciones, pero, oh sorpresa, a nivel de América Latina existe poquísimo, o diría nada, de investigaciones a nivel de este tema y que es un tema de mucha importancia, a nivel de las exigencias de las investigaciones a nivel internacional. A nivel de ese campo existe poco. Entonces, por eso es que la Universidad de Granada exige que los estudios que se tienen que realizar tienen que cursar un Q1, es decir, una investigación que sea de nivel de primera índole. Muchísimas gracias, Ángela, realmente por su presencia en el estudio. Nos ha dado algunas ideas y muchas mejores interpretaciones de la carrera de enfermería y todo el vasto campo que tiene para investigar. Yo les agradezco a todos ustedes, ha sido muy gentil y excelente tarde. Maravilloso. Y nos vamos entonces a un corte, pero al volver conoceremos a un miembro de la comunidad UCSG, cuya vocación por la enfermería implicó grandes cambios en su vida profesional. Les contaremos de quién se trata. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Y de regreso en nuestro programa quiero presentarles a Silvia Hidalgo. Ella es docente de la carrera de enfermería de la UCSG, quien luego de estudiar otra carrera completamente diferente y vivir fuera del país por mucho tiempo, regresó al Ecuador para desarrollar su vocación y estudiar lo que realmente le apasionaba, la enfermería. Hoy no solo está dedicada a esta área del conocimiento, sino que le interesan mucho los temas de investigación en esta rama. Veamos. Mi nombre es Silvia Hidalgo Jurado. Actualmente soy docente de tiempo completo para la carrera de enfermería. Y yo me gradué de licenciada de enfermería aquí en la Universidad Católica en el 2015. Cuando se dio la oportunidad que yo regresé al país después de haber estudiado mi primera carrera, dije, no, ahora yo voy a estudiar lo que realmente a mí me agrada, lo que a mí me gusta, en lo que yo realmente me siento tranquila, contenta, útil. Y entonces yo dije, en la Católica, enfermería. Porque para mí siempre la Universidad Católica fue una de las opciones así, top, más altas para poder estudiar. Te cuento que yo en el colegio me gradué de sociales. Siempre tuve una inclinación realmente es para lo que es ayudar a las personas, no tanto como para administración de empresas, sino que cuando, en la época en que yo salí del país para estudiar, a mí me aconsejaron que si quería una carrera rápida, por los costos también, ¿no?, que es internacional, mejor escoja, pues, administración de empresas y que ahí va a trabajar súper bien. Y así fue, trabajé muy bien los 10 años que estuve fuera del país. He tenido la gran suerte de ahora ser docente de aquí, de la carrera de enfermería. En los ciclos que he estado aquí estoy más enfocada hacia lo que son materno-infantil, ginecostetricia, que ve lo que es la mujer embarazada y al recién nacido. Y a mí me encanta, me apasiona mucho, me encanta lo que es materno-infantil, porque siendo también uno de los, digamos, objetivos del milenio, ¿no?, la reducción de la mortalidad materno-infantil. Y siguiendo también por las líneas del MAIS, que también nos hablan de lo que es el cuidado de la mujer desde que está, digamos, embarazada, realmente a mí me encanta y me apasiona, porque yo creo que toda mujer que tiene la suerte de estar embarazada realmente merece una atención de calidad. O sea, que alguien realmente se interese por ti, qué sé yo, de diversas partes del país, que somos tan diversos, pues ellas escuchan, mi abuelita dio a luz así, de repente su mamá dio a luz así, entonces, ¿por qué ella no? Entonces, poderlo incluir también en sus decisiones, ¿no? Bueno, ya en mi profesión yo estoy más que nada encaminada hacia lo que es académico-docente. Porque la enfermería tiene muchas facetas, no es solamente el cuidado directo al paciente, sino también lo que es el ámbito académico y el ámbito investigativo también, por ejemplo, que es algo que a mí, en lo personal, me apasiona muchísimo, y la Universidad Católica promueve mucho lo que es investigación. Es importante que la gente también sepa que la carrera de enfermería tiene muchas facetas, muchos ámbitos de acción, no solamente el cuidado directo al paciente, que es muy lindo, muy bonito. Pero también, por ejemplo, yo, después de que ya me gradué de la licenciatura aquí, en la Universidad Católica, procedí a estudiar una maestría, tengo una maestría en Gerencia en Salud, con la cual uní mi primera carrera de Administración de Empresas, y actualmente estoy estudiando un doctorado en la Universidad de Salamanca, en España. Yo, por ejemplo, estoy tratando de enfocarme hacia una investigación de personas que tienen hijos, puede ser hombres o mujeres, que tienen hijos pequeños, hasta cinco años, y cómo esto de aquí le impacta en su labor, en su trabajo, para manejar el estrés, no desarrollar, por ejemplo, el síndrome de Burned Out, entre otras cosas. Yo creo que siempre va a faltar investigación, porque siempre hay algo nuevo para investigar. Pero el país está encaminando hacia la investigación, y las enfermeras no nos quedamos atrás en eso tampoco. Cuando ya se dieron las circunstancias de regresar al país, y me vi en un momento en que realmente podía dedicarlo para mí misma, yo dije, me llenaría mucho si pudiera estudiar algo. Entonces, ahora voy a estudiar lo que yo realmente quiero. Entonces yo dije, voy a estudiar enfermería, porque eso es realmente mi vocación. Y agradecemos a Silvia Hidalgo por compartirnos el amor a su profesión actual, y le deseamos éxito en su recorrido por el vasto camino de la investigación en el área de la salud y la enfermería específicamente que tanto requiere nuestro país. Y yo me despido, no sin antes recordarles que busquen nuestro contenido en las redes sociales. Hay testimonios muy interesantes y acciones de la UCSG, y organizaciones diversas que trabajan de la mano para desarrollar distintos proyectos en favor de la comunidad. Y como siempre, yo los dejo ahora con la vicerectora de vinculación, doctora Mónica Franco Pombo, para cerrar nuestro programa. Hasta la próxima semana. Un abrazo. En el programa de hoy pudimos observar otra fase importante del proyecto Familias y Comunidades Saludables, relacionado con la prevención de enfermedades a través de la higiene personal, familiar y del hogar. En la mayoría de los países en desarrollo, donde vive el grueso de la población mundial, las enfermedades transmisibles siguen causando un número considerable de enfermedades y fallecimientos, por lo que la UCSG actúa en ese sentido y promueve hábitos saludables en comunidades vulnerables de la ciudad de Guayaquil. Una vivienda adecuada protege contra agentes y vectores de enfermedades contagiosas gracias al abastecimiento de agua salubre, la eliminación higiénica de excretas, la eliminación de desechos sólidos, el desagüe, la higiene personal y doméstica y la preparación higiénica de los alimentos. Todos estos elementos son proporcionados en las ferias y recorridos realizados en el marco del proyecto. Como siempre, es un gusto contar con su compañía todos los miércoles. Un abrazo y hasta la próxima semana. ¡Gracias!